Hola, les traigo un precioso centro de mesa de la sirenita Ariel. Está muy bonito, parece día tan especial. Este centro de mesa se vería precioso en la mesa de regalos ya que es más grande. También lleva globos de helio que ahorita no los tiene pero son en la parte que les queda más alto todavía, de unos 70 centímetros más o menos de alto. Se le pueden poner brochetas de bombón, de dulce si los quieren más elaborado o también puede ser más sencillo. Espero les guste. Pueden pedir informes aquí en mi Facebook.